Hace unos tres meses, les comenté que estaba muy ocupado con temas de mi trabajo y que por eso no podía responder sus comentarios tan rápido como siempre. Y dije que haría un video de preguntas y respuestas como compensación. Y la última pregunta por un millón de dólares es... ¿Cuándo subirás el NASLOCK? Bueno, resulta que ahora estoy mucho más ocupado. Así que decidí hacer este video para que dejen sus preguntas en los comentarios e intentaré subir el video este mes. Intentaré. Tienen tiempo de preguntar hasta el sábado 13 de marzo de 2021 a las 23.59 hora de Argentina. Ah, el aviso importante es que estoy trabajando como locutor en un programa de televisión. Pueden verlo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía, horario Argentina. Dejé el link para verlo online en la descripción. ¡Suscríbete!